Muy bien, Nora. Como decíamos, entonces, hace unos instantes estuvimos aquí y estamos en este momento en Europa, de camino a casa, pero hicimos una parada en París, porque tenemos la esperanza de poder entrevistar a uno de los mayores neurocientíficos del mundo, de estar en el laboratorio de uno de los mayores neurocientíficos del mundo. Bueno, pero estuvimos durante la semana en el Congreso Europeo de Retina, donde hablamos con el doctor Lucio Arias. Bueno, estamos en Niza, en la Costa Azul, un día de mucho calor, y asistimos a la presentación de un estudio global en 41 países, el barómetro de la retinopatía diabética, que se dirigió a considerar todos los problemas y las complicaciones oculares que tiene la diabetes, esta enfermedad, y que muchas veces pasan desapercibidas. Y tenemos la fortuna de tener con nosotros al doctor Lucio Arias, que es el director del departamento de retina del Instituto Saldívar de Mendoza. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por invitar. Bueno, tenemos un poquito de ruido ambiente, porque estamos en los salones donde se acaba de presentar el estudio. Sí, ningún problema. Sí, ningún problema. Vamos a hablar fuerte. Doctor, realmente se presentaron datos bastante devastadores acerca de las complicaciones que tiene la diabetes en los ojos, y particularmente de la retinopatía diabética. ¿Cuál es la importancia relativa de los problemas oculares dentro del conjunto de complicaciones que tiene la diabetes? Para entender un poco el problema que la diabetes produce en el humano, debemos atender que la diabetes es un problema, en realidad, multiorgánico, en el cual no solamente el ojo es el órgano target de la diabetes, sino que también están riñón, corazón, vasculopatía periférica, neuropatías periféricas. El tema del ojo es porque en el ojo se presentan los síntomas de una manera muy dramática para el paciente. No así como otros órganos, que son mucho más graves, como por ejemplo el corazón o el riñón, pero que no dan síntomas en una primera etapa. El ojo tampoco da síntomas en una primera etapa, pero cuando la da es dramática porque le quita la visión central al paciente y le quita la posibilidad de leer. Entonces son pacientes potencialmente ciegos, o sea, legalmente ciegos. ¿Y por qué legalmente ciegos? Legalmente ciegos porque no llegan a una visión efectiva para poder, por ejemplo, firmar un documento o establecer algún vínculo legal, ya sea escrito o visual. Claro, incluso durante la presentación del estudio mostraron cómo muchas veces los pacientes no pueden ni siquiera cocinarse, deambular por la calle, salir. Son pacientes que se van recluyendo en su casa porque justamente como tienen como manchas negras en la visión, se les dificultan incluso las tareas cotidianas, ¿no? Totalmente. Vos imaginate que es como si de repente te colocaran un vidrio esmerilado delante de los ojos. No podés distinguir más que los bultos o a veces los movimientos o en los casos más graves ni siquiera la proyección luminosa, lo cual te limita muchísimo para tu vida diaria. El tema de ya cuando se presenta esta sintomatología es porque ya hay un daño en la retina. Que a lo mejor llevan muchos años de evolución. En general, en general los pacientes que ya tienen una retinopatía diabética son pacientes diabéticos de un promedio de hace 5 a 10 años. Hay quienes los tienen antes, hay quienes los tienen mucho después, hay quienes los tienen nunca. Pero en general, estadísticamente, de 5 a 10 años es cuando se presenta la retinopatía diabética. Mucho más temprano en los pacientes jóvenes diabéticos tipo 1 que los diabéticos tipo 2. Claro. Y en Argentina, ¿cuál es el escenario de la retinopatía diabética y del edema macular que es como, digamos, la fase más grave de la retinopatía? El edema macular sería lo que produce el deterioro de la visión. La retinopatía diabética se va produciendo muy lentamente. Normalmente, el paciente no concurre porque justamente no tiene cinta, no se da cuenta. Y cuando se da cuenta, cuando tiene la inflamación de la mácula, que es la zona central de la retina, que es la zona efectiva, la que nosotros utilizamos para la lectura. Yo siempre digo que la retina es como el rollo de fotos del ojo para los más antiguos, para los más jóvenes, el chip de la máquina. Exacto. Que nos produce justamente ese deterioro en la zona central de ese rollo de fotos, el cual no nos permite ver. Cuando produce eso, es ahí donde consulta. Y ya está en una fase avanzada de la enfermedad. Entonces, ahí es donde hay que tratar. Obviamente, volviendo a tu pregunta, la prevención es lo más importante. Prevenir de no llegar a tener una retinopatía diabética es lo más importante. Nosotros tenemos en Argentina, tenemos unos datos, los datos que tenemos son parciales, no muy precisos, nos guiamos también mucho a nivel de estudios globales, pero en lo que es el mundo tenemos 382 millones de diabéticos, de los cuales para el 2035 van a superar casi el 55% más, van a llegar a 590 millones de personas. En Argentina tenemos más o menos unos 4 millones, 3 millones, 900 mil, 4 millones de diabéticos. La mitad no saben que son diabéticos. Eso es lo más grave de todo. Y de esa cantidad, 35% de esos pacientes van a desarrollar una retinopatía diabética. De ese 35%, un 7,5% a 9% van a desarrollar un edema macular diabético. Estamos hablando de alrededor de 200 mil personas en Argentina. 200 mil personas incapaces de realizar sus tareas laborales. Y 200 mil personas que van a tener un costo de salud para llegar a revertir la situación o por lo menos detenerla de más de 1.600 millones de pesos. Doctor, y usted habló de la palabrita que siempre es la clave en muchísimas de estas condiciones de enfermedades y patologías no transmisibles, que es la prevención. Primero, ¿cuáles son los síntomas que tiene un paciente? Pero ahí ya está avanzado. ¿Y cómo se previene la retinopatía diabética? En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes en general? En general, una persona que teniendo antecedentes, obviamente porque el antecedente es muy importante, que tiene una misión aumentada, o sea, ganas de ir al baño, vamos al baño, come mucho, pero adelgaza también, que hay una pérdida de peso muy grande, que las heridas no se le curan, como generalmente se cura, tienen sudoraciones, tienen desvanecimientos inexplicables. Todas esas personas que tienen esos síntomas y tienen el antecedente, obviamente deberían concurrir. Eso es lo que refiere a la parte de los diabéticos más tipo 1, o sea, los jóvenes, los chicos, como yo tengo pacientes muy jóvenes, y pacientes de edad un poquito más avanzada, a partir de los 40, 50, que es cuando más se presenta la diabetes tipo 2. Ese tipo de diabetes, uno ya tiene un poquito la parte de la genética, el sedentarismo, que agregarle la mala alimentación, la obesidad, el estrés, o sea, hay un montón de causas que pueden desencadenar, así como también a las embarazadas, la diabetes gestacional, que también la transmiten a su bebé. Claro. Ahora, dentro de todo lo que exploró este barómetro de la retinopatía diabética, que es el primer gran estudio que se dedica justamente a explorar, no solo cuántos pacientes hay, etc., qué tipo de atención reciben, sino también la conciencia sobre estos temas. Uno de los resultados, como decía, fue que prácticamente no hay conciencia, ni entre los pacientes, ni entre los médicos, sobre la importancia de los controles anuales oftalmológicos en pacientes diabéticos. ¿En el país cómo estamos? En el país nosotros tratamos, sobre todo, a los pacientes cuando nos llegan, y nosotros como médicos, y ustedes como medio de difusión masiva, es justamente en tratar de captar a todas las personas que todavía no tienen ninguna sintomatología grave, para que puedan concurrir periódicamente al oftalmólogo, al clínico, al diabetólogo, para justamente prevenir de no llegar a tener todas estas complicaciones de la diabetes. En Argentina todavía estamos muy por debajo de lo que es la difusión de todos los problemas que acarrea la diabetes, en las personas, a lo mejor de niveles económicos más bajos, en donde justamente la alimentación es muy pobre, o sea, no pobre si es mala la alimentación, y no llegan a la consulta a tiempo. ¿Cuándo llegan? Cuando ya no ven. Y cuando ya no ven, generalmente puede llegar a ser irreversible. Y nosotros lo que tratamos ahí es ya empezar la etapa de curación, pero nosotros en el ojo no curamos la diabetes. Nosotros apagamos el incendio, pero no podemos curarla. Si uno no trata la diabetes, es un problema de nunca acabar. La diabetes es un problema crónico, incurable y progresivo. Entonces, mientras uno más controle sus niveles de glucemia, mientras uno más haga los controles en el médico para ver si su retinopatía diabética ha avanzado o no, obviamente va a ahorrarle mucho a ese paciente en dolores de cabeza y en problemas económicos también. Claro. Y o sea que para la persona que tiene algún signo de diabetes, que detecta, por ejemplo, a veces en un chequeo de estos normales, que tiene la glucemia elevada, lo que correspondería aconsejar es que, así como inicia su tratamiento para controlar la diabetes, cambia su estilo de vida, come mejor, hace actividad física, todos esos consejos que siempre se dan, debería hacer una consulta anual con su oftalmólogo para justamente chequear que esa diabetes no deteriore su visión, a veces imperceptiblemente. Totalmente. Inclusive, un buen diabetólogo, lo primero que le hace al paciente que es recién diagnosticado de diabetes es enviar una interconsulta con un oftalmólogo. Así que usted dice que incluso en chicos jóvenes ocurre esta pérdida de visión por la diabetes. Yo tengo muchos pacientes jóvenes, los cuales ya están en una etapa muy avanzada, ya te podría contar mil historias, tengo mi consentido, es un chiquito de Neuquén, que yo lo empecé a tratar cuando él tenía 10 años, y él contaba la cantidad de miles de veces que se había inyectado insulina, pues las llevaba contadas, y llevaba más de 20.000 dosis de insulina en el cuerpo. Ese chico ya venía con una retinopatía diabética proliferativa, que es una etapa muy avanzada de la retinopatía, y vino a mí desahuciado porque justamente no podía hacer nada. Con todas las terapias actuales con las cuales contamos, pude por lo menos uno en sus ojitos salvárselo. Hoy el chico tiene 18 años, y el otro día me vino a buscar porque tenía una entrevista de trabajo. Ese chico de ahora en más va a trabajar, cuando a los 12 años podría haber estado ciego. Pero lo que yo insisto es que no llegamos a querer apagar ese incendio a los 12 años para que él pueda trabajar, sino nunca llegar a tener que apagar ese incendio. Que no se produzca el incendio. Que no se produzca el incendio. Exactamente. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Hoy hay medicamentos, hay drogas, pero lo importante es no llegar, que se puede, se puede prevenir, ¿no? Se puede, obviamente. Si yo muestro los datos globales de la diabetes, nosotros en Latinoamérica tenemos 24 millones de diabéticos. Es un número importantísimo. Si a eso manejamos... Bajando los niveles de glucemia en sangre... Bajando los niveles de glucemia, haciendo ejercicio, teniendo una buena dieta, con la medicación, obviamente. Nosotros podemos no solamente detenerlo, sino revertir en varios estadios. Cuando nosotros tenemos estadios de la diabetes, desde los más leves a los más graves, podemos hacer retroceder uno o dos estadios, teniendo solamente un buen control de la glucemia, o de la hemoglobina lipositora. Doctor, le agradecemos muchísimo estas explicaciones. Estuvimos con el doctor Lucio Arias, director del departamento de retina del Instituto Saldívar de Mendoza. Muchísimas gracias. No, de nada. Comienzo de espacio publicitario. Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata. También hubo otro estrés. El miércoles, signos en Canal 13 con Julio Chávez. Con mucha alegría y mucha expectativa. Hay algo que ya sabemos que nos ha ido muy bien. En el primer programa hemos tenido un buen puntaje. Signos tiene algo que para mí es muy atractivo. Me gusta mucho el asunto. Es una propuesta, un juego para el espectador que también me parece muy atractivo, con que el espectador también se sienta un poquito atraído desde la creencia o no creencia. Hay algo de la superstición y de esta sensación de que algo nos está gobernando. Está en todos los seres humanos y que me parece muy lindo jugar un poco con esos elementos. El fetichismo no es una cuestión de moda. De manera que siempre en algo vamos a producir ese fenómeno que tiene que ver con otorgarle algo en el carácter de dueño de nuestro destino. Guillermo Blanc está en Del Plaza. ¿Cuál es el documento más importante? ¿Cuál es el documento más importante? ¿Cuál es el documento más importante? ¿Cuál es el documento más importante?